Música 180 gramos de chocolate blanco 300 gramos de fresas aproximadamente 420 gramos de queso crema o dos barras 30 galletas marías 90 gramos de mantequilla o una barra 6 cucharadas de crema para batir más 200 mililitros para poder hacer nuestra chantilly La puedes encontrar en el súper Cantidad necesaria de azúcar glas y una tapita de extracto de vainilla 1 y media cucharadas de grenetina en polvo y 5 veces su peso en agua para hidratarla 30 gramos de azúcar o 2 cucharadas Lavar y desinfectar bien las fresas Primero para hacer la base vamos a triturar bien las galletas y derretir la mantequilla En un recipiente aparte vamos a mezclarlas y ya después la pasamos al molde Te puedes ayudar de una cuchara para que quede un poco más liso Poner a baño María el chocolate a derretir El chocolate blanco es más delicado así que hay que estar moviendo constantemente y no pasarse de temperatura Para comenzar la mezcla hay que acremar el queso crema con el azúcar Unos minutitos hasta que se vea liso y terso Después añadiremos las 6 cucharadas de crema para batir el chocolate blanco y la grenetina Pero antes tenemos que hidratarla y calentarla Puede ser en la estufa o en el microondas Solo para que se disuelva bien Ahora vamos a cortar las fresas para colocarlas en el molde Solo les vamos a quitar la parte de abajo y partirlas a la mitad También filetearlas para rellenar con una capa Ahora sí, poner la rica mezcla en el molde Mientras nuestro pastel está en el refrigerador o en el congelador Vamos a hacer nuestra chantilly Yo voy a utilizar crema para batir y solo le voy a ir agregando azúcar glass hasta que me guste el sabor Y un chorrito de vainilla Yo siempre empiezo a batir a velocidad baja para ir integrando aire poco a poco Y ya después la voy subiendo Utilice unos 100 gramos de azúcar glass aproximadamente Ya para terminar voy a decorar con fresas cortadas en abanico y rallar un poco de chocolate encima Ya para terminar voy a decorar con fresas cortadas en abanico y rallar un poco de chocolate encima Ya no es que lo más importante, pero lo más importante es que está delicioso Tienen que probarlo por algo, es el favorito de mi misma Entonces espero que den like, lo compartan y hagan la resta en su casa que está Muchas gracias Y a herir felizmente dulce Y a herir felizmente dulce Gracias Gracias.